La agenda bilateral con la República Federativa de Brasil forma parte de la relación que existe entre la República Argentina y Brasil en virtud de ser nuestro principal socio comercial. Nosotros tenemos definitivamente múltiples asociaciones estratégicas con muchos países del mundo. Ustedes saben que tenemos un acuerdo con la República Popular China que ha pasado de un acuerdo estratégico a un acuerdo estratégico integral. Esto implica una estrategia de financiamiento cercana a los 20.000 millones de dólares cuando se registra desde el swap entre bancos centrales hasta los 4.700 millones de dólares de represas y verano cargas, más un mecanismo de financiamiento de centrales nucleares y otro tipo de equipamiento complementario en materia del sistema ferroviario de pasajeros. Por lo tanto, estamos solidificando relaciones con múltiples países del mundo que son definitivamente demandantes de nuestros productos y también oferentes de bienes que forman parte de procesos de integración productiva de carácter estructural en Argentina, China, India, Brasil, etcétera, etcétera. Tenemos 24 países que forman parte de un programa de aumento y diversificación de exportaciones y estamos potenciando 264 partidas parciales. ¿Qué hicimos con Brasil? Con Brasil hemos tenido ayer una reunión en donde, junto al Ministro de Axel Kicillof, estuvimos con Aloysio Mercantante, que es el jefe de la Casa Civil de nuestro país vecino. También estuvo Mauro Borges, que es Ministro de Industria, que pasará a desempeñarse en el Estado de Minas Gerais, acompañando a Pimentel, que era el anterior Ministro de Industria, que ha sido elegido como Gobernador del Estado. También estuvo, obviamente, Luis Figueredo, que es el Canciller de Brasil y demás miembros del equipo. Estuvo, obviamente, Marco Aurelio García, que es asesor presidencial. Entonces, tuvimos varias cuestiones en análisis. La primera cuestión de análisis es el tema de la metodología. Ellos tuvieron, digamos, ¿por qué fue esta reunión? Primero, porque es una reunión posterior al triunfo electoral de la Presidenta Dilma Rousseff, en ballotage. Esto implica que, posperiodo electoral, es necesario tener una agenda bilateral de carácter constructivo. Entonces, tenemos, primero, una metodología de reuniones de carácter mensual. Segundo, tenemos una evaluación sistemática de todos los temas que tiene que ver con integración productiva. Nosotros queremos fortalecer la integración productiva, la industria naval, aeronáutica, también todo el complejo de la industria automotriz, potenciar el desarrollo de autopartes, mejorar sustancialmente las inversiones en infraestructura, logística integrada, energía, con el objeto de vigorizar las relaciones comerciales. Recordemos que nosotros tenemos, más o menos, una relación equilibrada de comercio hoy con Brasil, pero hemos disminuido el volumen total de transacciones. Por lo tanto, queremos potenciar ese volumen de transacciones, integrar las cadenas productivas, generar las condiciones de asociación estratégica para mejorar el comercio bilateral. Y todas estas cuestiones han formado parte de la discusión de ayer. Tenemos un sistema informático de acceso en clave para ambos países, en ambos idiomas, trabajar y fortalecer muy claramente la relación en el cumplimiento de objetivos, metas, cronogramas, plazos, esto es lo que hicimos y esto es lo que vamos a seguir haciendo. Por lo tanto, estas reuniones van a ser frecuentes entre Argentina y Brasil, como lo estamos haciendo y como lo lidera claramente nuestra Presidenta Cristina Fernández de Kirchner con otros países del mundo.